Esto que tenemos aquí es un bacalao Scray calidad y origen. Scray significa nómada y es que es un bacalao que recorre miles de kilómetros durante su ciclo vital antes de desovar cerca de las islas Lofoten, el lugar de Noruega donde se pesca, donde se captura. En 12 horas simplemente ya está empacado y listo para distribuir. Esto hace que sea uno de los bacalaos más apreciados a nivel organoléptico y por supuesto una captura muy controlada y respetuosa con el medio ambiente.